Estado de Guanajuato que lucha por la justicia Así lo dice la prensa que publica la noticia Pistola 45 Tú que eres su compañera No quiero que me platiques lo de aquella gran carrera Fue para un 6 de febrero recuerdo como si hoy fuera Le mataron al caballo que empezó la balacera Decía Reinaldo Alderete Súbete a la camioneta Pero Nemesio Martínez respondió con metralleta Decía Nemesio Martínez No corran un cien cuartes Y aquí quedaron tortillas Por si quedaron con hambre Adiós pueblitos del norte Les quiero advertir primero ¿Por qué Nemesio Martínez No respeta pistolero? Ya con esta me despido Pero andé muy con cuidado Porque a Nemesio Martínez Nunca lo agarran cansado No ser sólo ван means mi Squeeche Ni me la empita Tristático En la vacina No te lo dite No me llame No te lo dite No te lo dite